Dios estableció la iglesia como respuestas a las necesidades del ser humano, para que a través de la iglesia pueda compartir con el hombre y la mujer necesitados los mensajes del reino de Dios. Por eso esta iglesia nació no como fruto de una división de otra congregación, sino como tomar en serio este llamado ministerial que Dios nos ha hecho. Somos la iglesia Dulce Refugio y hemos desarrollado una estrategia para alcanzar a otros a través de la misión resumida en la sigla PESCAR. Estamos aquí para renovar este compromiso ministerial y hemos llamado a cada uno de ustedes para que hagan parte de este proceso. Llegó la hora de renovarnos, capacitarnos y comprometernos. A eso hemos venido a este congreso Visión DR. ¡Bienvenidos!